Bueno, tal como lo anunciamos antes del corte, está con nosotros la Intendenta Electa del Departamento Capital de aquí, de La Rioja, Inés Brizora y Doria, que ha venido. Gracias, Inés, por hacernos un lugar en tu agenda. Nos imaginamos que estás con un montón de actividades y cosas estos días posteriores a las elecciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, habíamos asumido el compromiso por las dudas y acá estamos cumpliéndolo. Conste que todavía sin dormir, como es debido, pero acá estamos. Bueno, agradecemos por eso y también le contamos a la gente que también estaba invitado para venir hoy el gobernador electo de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que, bueno, no pudo venir, pero prometió que la semana que viene va a estar aquí. Así que nos metemos de lleno con Inés, aprovechamos estos minutitos y vamos con la entrevista. La primera pregunta, ¿esperaban estos resultados? Bueno, uno cuando participa, cuando da la batalla electoral y difunde su propuesta, siempre espera ganar. Siempre el objetivo es lograr convencer al mayor número posible de vecinos para tener el apoyo y la oportunidad. Y, bueno, gracias a la voluntad de más de 38.000 vecinos de la capital, lo logramos. Pedimos que nos den la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer gobernando de otra manera, con una lógica distinta. Los vecinos nos han dado esa oportunidad. Estamos felices por eso, orgullosos. Hay un enorme equipo que ha trabajado para que esto sea posible. Y, bueno, el compromiso de trabajar a destajo para honrar la confianza que nos prestaron, para demostrar que podemos hacer muchas cosas y que podemos hacer sin robar, que podemos hacer una administración transparente en el gobierno local y que podemos día a día, con acciones concretas, transformar la ciudad para avanzar en esa rioja que queremos. Finalmente llegó la oportunidad. Si hacemos memoria, en las elecciones pasadas estuviste muy cerca de, bueno, resultar intendente electo, pero esta vez finalmente se concretó. Así es, así es. La vez pasada nos faltó menos de dos puntos. Ahora nos sobran más de dos puntos. Bueno, la revancha, la revancha y la vamos a aprovechar. Es una oportunidad para nosotros muy importante. Mirá, quebrar una hegemonía como la que se viene dando en la provincia y en la capital y poder avanzar en una propuesta diferente, donde confluimos distintos sectores políticos, de distintos partidos, que hemos entendido que la eterna disputa o el enfrentamiento entre radicales y peronistas no era la cuestión, sino hemos entendido que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, una visión, una parte de la realidad, un poquito de la verdad, como siempre digo, y hemos logrado poner en común lo que nos une, que es la rioja. Por eso, juntos por la rioja, por eso súper agradecida del peronismo de Tere Luna, de Felipe Álvarez, de Ismael Bordagaray, de Guito Vergara, de tantos amigos peronistas que se sumaron con mucha convicción a esta construcción, por supuesto agradecida de mi partido, de la Unión Cívica Radical, al cual represento orgullosa, agradecida de todos los otros sectores que integran juntos por el cambio, el PRO, el socialismo, el ARI, la cantidad de independientes, dirigentes de distintos espacios que nos han permitido presentar una alternativa y lograr el consenso de la capital. La capital nos acompañó en todos los estamentos, Pachi. Ganamos tanto en el estamento de presidente como en el de diputados nacionales, de gobernador y de intendente. Siempre vienen teniendo buenos resultados en capital igualmente. Inés, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante que vas a enfrentar cuando llegues a la municipalidad? Bueno, en estos días vamos a avanzar con un análisis de la situación área por área, un relevamiento, porque entendemos que tenemos que mostrarles a los vecinos el punto de partida. Yo quiero, antes de asumir, el 9 de diciembre, mostrarles a los vecinos en una conferencia de prensa con carpetitas, con los números en la mano, qué es lo que recibimos, cuál es la situación real, área por área del municipio. En base a eso vamos a poder definir las prioridades, teniendo en cuenta también la situación financiera del municipio, que es lo que más me preocupa. Ayer el intendente actual se ha comunicado conmigo para felicitarme, y para empezar a conversar y hacer una transición ordenada. Yo estoy muy contenta con eso, porque es lo que tenemos que hacer, es lo que demanda la sociedad. Y la responsabilidad que tienen también. Exactamente. Entonces, para definir esas prioridades, primero vamos a tener el cuadro completo de situación. Pero a simple vista yo te puedo decir lo que nosotros creemos que es lo primero que hay que resolver, y es el restablecimiento de los servicios básicos, los servicios públicos, especialmente la recolección de los residuos. Es algo que queremos tener una idea esta semana de qué es lo que necesitamos para que a partir del 10 de diciembre poder hacernos cargo de eso. Vamos a ir a golpear las puertas de nación para que el gobierno nacional deje tomadas algunos recaudos para que tengamos los recursos para poder llevar adelante esa tarea. Y también el pago de los programas, que el 10 de diciembre ya van a ser una cuestión que vamos a tener que resolver desde la gestión. Así que ya empezamos las gestiones para tener reuniones y contactos y hacer acuerdos con los que terminan y con los que llegan. Está bien. Bueno, y uno de los temas que es como una constante siempre, históricamente, digamos, suele ser así, que es el tema de la dependencia económica del municipio que muchas veces tiene con la provincia y el conflicto, esto de no poder ponerse de acuerdo entre, bueno, el gobernador e intendente. ¿Cómo pensás vos, digamos, encarar esa situación? Bueno, en primer lugar, como lo dijimos en campaña, yo vengo a trabajar de intendenta. Yo no vengo a usar el municipio como un trampolín para hacer campaña durante cuatro años y aspirar a la gobernación. O sea que eso es para mí una decisión, digamos, y va a ser el estilo con el que nos vamos a manejar en la gestión. Trabajar de intendenta, ocuparme de los problemas de la ciudad y de los vecinos. Ya he hablado con Ricardo Quintela, él me ha pedido que esperemos que termine toda esta locura del escrutinio y demás para poder sentarnos tranquilos. Estoy esperanzada en que como Ricardo sufrió justamente el apriete y esta situación de mezquindad entre el gobierno provincial y el municipio, no quiero repetir la historia, confío en su sensibilidad, confío en su compromiso con los vecinos de la capital, la cual él ha gobernado durante 12 años y yo estoy dispuesta a que hagamos los acuerdos necesarios. Los vecinos de la capital y los trabajadores municipales no pueden seguir siendo rehenes de una disputa estéril. Estoy convencida que nos vamos a poder sentar, que vamos a poder plantear las necesidades con los números sobre la mesa para poder administrar lo que nos corresponde, ni más ni menos, lo que nos corresponde. Y vamos a hacerlo con todo un equipo para eso, Pachi. Tenemos nuestros diputados provinciales, los que están y los que llegan, los que se suman. Tenemos dos senadores nacionales, tenemos dos diputados nacionales, es decir, todo un equipo político que va a ser el respaldo para garantizar que la capital reciba lo que necesita para que podamos cumplir con los servicios y poder llevar adelante la gestión como corresponde. Bueno, el martes salió en conferencia de prensa la candidata del Frente de Todos, Tere Madera, sin aún reconocerte como intendenta electa. Dijo que había que esperar al tema del escrutinio y todo eso. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Qué me podés decir de esa situación? Nosotros somos muy modestia, aparte tenemos un muy buen equipo de fiscalización y de escrutinio. Tenemos copia de los telegramas oficiales de todas las mesas de la capital, tenemos los certificados de escrutinio que han elaborado nuestros fiscales con la firma de los presidentes de mesa y de los fiscales de los otros partidos. Hemos cruzado absolutamente toda la información, es decir, comparando el telegrama oficial, el certificado de nuestro fiscal, coincide todo perfectamente, no hay ninguna anomalía en ninguna mesa, los resultados están cargados completamente y eso nos da la tranquilidad de que tenemos un margen de más de dos puntos arriba de la candidata del Frente de Todos. De manera que, para nosotros no hay ninguna incógnita ni ninguna cuestión que resolver. Los números están, están claros y los votos están adentro de las urnas. Si quiere esperar hasta que se termine el escrutinio, está bien, es su decisión, pero nosotros tenemos esta tranquilidad de que los votos de más de 38 mil vecinos de la capital nos avalan que la diferencia es irremontable. Creo que planteaban que faltan dos mesas, las mesas de los extranjeros, que se van a escrutar recién en el tribunal y la mesa del servicio penitenciario. Bueno, pues bien, en esas dos mesas, en las de extranjeros, son 300 electores en cada mesa. En la mesa del servicio penitenciario son 40 electores. Supongamos, supongamos, haciendo una proyección que es imposible, que los 300 electores de cada una de esas mesas, más los 40 del servicio penitenciario, todos hayan concurrido a votar y hayan votado al frente de todos. Son 640 votos más a favor de ellas, cosa que sería imposible que hayan votado todos y que todos hayan votado por una sola opción. Aún así, quedan un margen de casi 2.000 votos a favor nuestro. Lo cual, habiendo revisado y chequeado todo el resto de mesas, no va a cambiar el resultado. El resultado ya está definido. Inés, con esos números, ¿saben ya cuántos concejales finalmente van a entrar de tu lista, digamos, que te han estado acompañando? Mira, se dan un hecho también histórico. Está muy bueno esto de, bueno, tengo la satisfacción de que los chicos decían, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, y sí, vamos a hacer historia porque no solo venimos a quebrar una hegemonía, una lógica en el ejercicio del poder y el gobierno local, voy a ser la primera mujer que gobierne la ciudad y voy a ser la primera intendente que tenga mayoría propia en el consejo. Tenemos 8 concejales y tal vez 9, estamos todavía realizando 8 seguros y tenemos medio 9, otra mujer, media 9 adentro. Eso va a depender, sí, del definitivo porque ahí, al ser tantas listas de concejales, hay una dispersión muy importante en los votos y es un trabajo muy fino, una operación muy fina que hay que hacer haciendo la distribución con el sistema DON. Pero bueno, la base segura son 8 concejales que nos va a permitir llevar adelante la gestión con tranquilidad, va a ser un equipo monolítico y vamos a sumar a ese bloque los representantes de los otros espacios políticos que también van a integrar el Consejo Deliberante. Nos vamos a convocar, Pachi. Yo estoy convencida que a la Rioja la sacamos adelante entre todos o no la saca nadie. Y quiero que el resto de los concejales, sin dejar su pertenencia política, dando el debate de las ideas, nos enriquezcamos en las diferencias y nos ayuden. Nos ayuden porque tenemos la obligación de transformar la ciudad y de convertirla en un mejor lugar para todos. Claro. Siempre es bueno el disenso con respeto porque de esa forma, digamos, se puede construir, ¿no? Exactamente. Inés, bueno, tomo algo más también porque me parece que viene a colación de lo que dijo Teresita Madera en sus dichos, en sus palabras, en su conferencia. Dijo que ella cree que tuvo mucho que ver el arrastre que hizo Macri con el resultado o el apoyo que dio la gente a Juntos por el Cambio en todos los estamentos. ¿Vos qué opinas? ¿Tuvo que ver eso? Bueno, no sé si soy la indicada para contestarte esa pregunta, incluso me parece un poco de violencia de su parte no reconocer el trabajo, el compromiso y el liderazgo de otra mujer. Yo nunca pondría en duda el apoyo que ella ha obtenido ante el electorado. Por supuesto que el presidente nos ha ayudado, el apoyo al presidente en la capital ha sido contundente, más de 10 puntos de diferencia ha tenido sobre el presidente electo. Eso claramente nos ha dado un plus, pero creo que tenemos la trayectoria, el trabajo, el equipo y el compromiso. Y hemos transpirado la camiseta como lo hacemos siempre para lograr llegar con nuestra propuesta y convencer a los vecinos. Así que, bueno, yo me quedo con eso. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con la entrevista porque ya se nos termina el tiempo, pero te felicitamos, esperamos que tengas mucho éxito en esta gestión, que sea lo mejor para todos, con responsabilidad, con compromiso. Y bueno, que vengan todas cosas buenas para todo el departamento de capital. Gracias Pachi, muchas gracias. Y reiterar el compromiso que hicimos de convocar a todos los sectores. Estoy convencida que tenemos esa obligación, esa responsabilidad. Va a ser la mejor manera de gobernar para la gente, con la gente. Y eso incluye a todos, a los colegios profesionales, a las asociaciones intermedias, al vecino común, a todos. Necesitamos de todos para poner de pie la rioja. Muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo y por hacernos un lugar. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos con Delfi Fausone, el espacio joven y mucha información sobre las inscripciones para el ingreso 2020 en la UNLAR. Ya volvemos.